Ritmos de mi tierra Ritmos de mi tierra, un grupo de baila independiente conformado por jóvenes que buscan no solo aprender, sino transmitir la tradición de diferentes regiones. Ritmos de mi tierra es una agrupación folclórica que está conformada de 7 niñas, que comenzó alrededor de 2015, ha tenido maestros hasta su época, pero ahora nos posicionamos como un grupo independiente acá en el municipio. Hemos viajado representando al municipio a Jericó, Caicedo, Cañas Gordas, Salgar. Pues yo pienso que la danza como es parte del arte, es algo muy bonito que transmite muchos sentimientos, transmite alegría, también transmite amor, tristeza, rabia. Es un portal que nos ayuda a liberar todas esas expresiones o sentimientos que tenemos y creo que nos nutre mucho como jóvenes porque podemos hacer esto en nuestro tiempo libre y hacer algo productivo. Darlo todo, tanto en la preparación como en el escenario. Ellas tienen claro lo que es danza, el porqué es vital para la cultura y tienen visión como equipo de lo que buscan lograr a través de esta pasión. Nosotras nos envolvemos más que todo en los ritmos pacíficos y empezamos este proceso para que no quedara en el olvido nuestro folclore y nuestras tradiciones colombianas. Es un grupo independiente y sabemos qué es lo que nos toca hacer y cómo es conseguirnos todo porque pues no tenemos apoyo. Entonces, esperamos pues que no nos vean como que hay, es que solamente les gusta bailar, sino que nosotros también lo vemos como un compromiso. También estamos entrando a varias convocatorias, estamos esperando respuesta, pero sí nos hemos metido también mucho en el tema internacional para que conozcan el municipio y el arte de los jóvenes del municipio. Ritmos que ligan el arte de la música, la danza y alimentan los sueños de estos jóvenes corazones que ven esto más que una pasión, una oportunidad para que permanezca en el tiempo la tradición de su tierra. Ritmos que la música, la danza y alimentan los sueños de estos jóvenes